¿Qué es el Centro Educativo? ¿Qué es el Centro Educativo? Entonces necesitamos la energía que es fundamental para el desarrollo de los pueblos a través de la educación y la salud. Diputado, estas estadísticas siempre se han mantenido desde hace años con respecto siempre a la educación, donde el 25% de las niñas y niños están sin acceso a la educación primaria y el 83% abandonan la escuela después de la primaria. ¿Y estas estadísticas siempre se han mantenido? Sí, esta situación tenemos que implementar nuevos modelos de enseñanza, tenemos que abrir la oportunidad porque es la verdad, porque acuérdense que la mayor parte de la población son gentes pobres, que a veces llevan a los niños, los papás, a trabajar al monte para que les ayude, a veces incluso hay niños que se desertan y se van para el área a pescar, que se convierten. Nosotros le decimos buzos o cayuqueros, que son obras para trabajar, pero aquí pues igual el gobierno yo sé que está haciendo grandes esfuerzos porque todo el país estamos pasando una situación de muchas necesidades, pero igual tenemos voluntad, nosotros estamos trabajando y a través de la plataforma que el presidente ha dejado desde su primer gobierno le estamos dando seguimiento, en mi caso es mi primer periodo, pero le estamos apostando a apoyar a la secretaría a través de lo que podamos, a través del Congreso Nacional o como representante también, me sumo a todas las situaciones de los proyectos de desarrollo en educación, apostarle a la salud y lo que es todo lo que es la parte de infraestructura porque es importante. Ahorita, como bien lo dijo usted, necesitamos que también haya oportunidades de plazas para nuevos docentes, porque acuérdese de que también tenemos un sistema, cuando de repente hay un maestro que controla 40, 50 alumnos, es difícil de hablar de calidad educativa, porque no podemos controlar una cantidad de estudiantes, cuando hay un, a nivel pedagógico, usted sabe de que por lo menos hay un rango, un maestro cuántos estudiantes puede tener, y también hay que mejorar las condiciones, las aulas de clase, etcétera, todos los insumos para poder avanzar y esperamos, que ya dijo el ministro Solís, que va a tratar de agarrar un poco el presupuesto y darle prioridad al departamento, ya que somos el departamento más vulnerable y más postergados, y que muchos gobiernos se han olvidado de nosotros, solo nos buscan cuando están buscando lo que es la parte de la política, los votos. ¿Y cómo usted lo ha afirmado, que estas estadísticas se han mantenido, ahora es, en comparación a años anteriores, ahora es peor, o por lo menos ha mejorado un poquito, o qué dejaron los gobernantes anteriores, no dejaron ningún proyecto, porque si dice que ahorita están en situación precaria, significa que no ha habido ningún progreso. Sí, la mera verdad es que ese tema de educación es bastante complicado, se ha mantenido, hay muchos problemas allá que resolver, yo creo que se tiene que designar presupuesto. ¿Significa que entonces los otros gobiernos no hicieron nada, no implementaron proyectos? Sí. De repente ven algunos gobiernos que implementan, pero la situación que ha habido es que muy poco, y usted sabe, geográficamente el departamento, gracias a Dios, es extenso, es el segundo departamento más grande de Honduras, y las poblaciones son dispersas, eso significa que tiene que invertirse en más presupuesto para poder monitorear los avances y ver los resultados, y ver las necesidades, y de acuerdo a las necesidades empezar a invertir puntualmente, para que se dé un resultado efectivo, porque si no monitoreamos, nosotros no nos podemos dar cuenta de qué está sucediendo tierra adentro, y la mayor parte de los pueblos, usted sabe que es de pobreza, de extrema pobreza, donde están nuestros pueblos, es de tierra adentro. ¿Y con respecto al tema de la salud, que es otro de los problemas que está enfrentando el país, que la salud ha colapsado, los hospitales han colapsado, estamos en crisis? Mire, ese es un tema súper importante, y sinceramente hay que tomar decisiones, y ahora esperamos que la comisión ahí que formó el presidente, junto con las autoridades de salud, avance en estos temas, porque yo sé que es lamentable cuando se habla de salud y educación, porque son los dos pilares. ¿Dentro del departamento? Exacto, dentro del departamento, pues ahorita en el aspecto de salud, se ha mejorado un poco, porque ahorita lo pasó a manos de los militares, a la estrategia que el presidente Hernández implementó, ahorita se ha avanzado un poco, pero sí, hay limitantes donde ahorita estamos trabajando, para fortalecer, verdad, también a través del recurso humano, que es contratación de médicos, que hace falta contratar médico a algún especialista, también mejorar lo que es la condición de la energía, y creo que con todos estos proyectos que nosotros estamos pensando en apoyar, ya podemos ir avanzando un poco más, y yo incluso pedir al señor ministro de salud que nos apoye, sinceramente, porque ya tenemos una cantidad de médicos que incluso hemos hablado ya, porque son personas que son de ahí nativas, y que conocen nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y todo ese proceso, entonces que se les pueda brindar estos espacios, verdad, para contratar a los médicos, verdad, que son de nuestra zona, porque sinceramente sí se necesita, ya que el recurso humano es importante.